Con la entrada del invierno y la permanencia del Frente Frío número 18, que se extiende sobre el sureste de México y la península de Yucatán, se prevén sobre la región bajas temperaturas, chubascos y lluvias fuertes. Por otro lado, debido a la masa de aire frío asociada al frente, se pronostican para este miércoles 21 de diciembre densos bancos de niebla en el noroeste, centro, oriente y sureste del país. Se mantendrá ambiente estable y sin lluvia sobre entidades del noroeste, norte, occidente y centro de México. Y para este jueves ingresará el Frente Frío número 19 con su masa de aire ártica que ocasionará temperaturas de hasta menos 15 grados. Para este miércoles se registrarán bajas temperaturas de menos 10 a menos 5 grados Celsius con heladas en Chihuahua, temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados Celsius con heladas en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius con posibles heladas en zonas montañosas de Baja California Sur, Sinaloa, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Respecto a las lluvias se prevén precipitaciones muy fuertes con puntuales fuertes en Veracruz y Chiapas, intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Tabasco, intervalos de chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo y lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Puebla y Guerrero. Para la Ciudad de México se pronostica ambiente frío a muy frío con heladas y bancos de niebla y probabilidad de lluvias aisladas para el Estado de México. UNO TV